El cáncer es eso, es una influencia. El tema es que no tiene un contexto científico, una base científica, como los que estudiamos tanto tiempo, ni hablar de la especialidad. Ya hace mucho tiempo que se sabe que el uso de los protectores solares previene distintos tipos de cánceres de piel, que hoy en día, ya por la cantidad de horas que estamos expuestos, la vida recreativa, ni hablar ahora un día como hoy, tan lindo, se viene el verano y la idea es protegerse porque está comprobado que previene muchos cánceres de piel. Los protectores tienen componentes químicos y componentes físicos, cada uno actúa de distinta manera, pero si fuesen realmente tóxicos, como ellos dicen, tendríamos más cáncer de piel incluso, y ya se está demostrando hace mucho que eso no sucede. Lo bueno es que desde la Sociedad Argentina de Dermatología, ya hace 31 años, este año festejamos el año 31 de la campaña de prevención de cáncer de piel, es una campaña nacional que se hace la tercera semana de noviembre y la idea es eso, estimular que todos hagamos una consulta al año con el dermatólogo y por supuesto estimular, acordarnos que también hay muchas maneras de protegerse, los protectores solares quizás es lo más recomendado, pero acordarnos que hoy hay otras cosas.